Vamos, vamos de nuevo Vamos a probar el control Ya estoy conectado al drone y tengo GPS fix Ahora lo que voy a hacer, voy a frenar esto y en unos 10 segundos Tendría que iniciar los motores Bien, acá ya me indica el indicador Hay una marca ahí que los motores están armados Vamos a mandar una misión A ver Ahí va Ahí va Perfecto, ¿no? Muy bien No 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 Gracias por ver el video.